Un gavilancito, chiquito y bonito Un gavilecito, chiquito y bonito Se salió a buscar sus animalitos Se salió a buscar sus animalitos Vuelve a bailar, vuelve a maravillar Vuelve a vivir, vuelve a hacer piensar Si no se reirán, por aquí con su bolita Si no se reirán, aplauso fuerte Un amigo me lo dio Es que me cubra tus mi alma si me tienes voluntad Y este gusto que yo traigo, ¿quién me lo podrá quitar? Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Canta, no hay gustito Párenla, párenla Pobrecita guacamaya, ay que lástima me da Ay que lástima me da, pobrecita guacamaya Pobrecita guacamaya, ay que lástima me da Ay que lástima me da, pobrecita guacamaya Ya acabarán las batallas, ahora sí que comerás Pobrecita guacamaya, ay que lástima me da Buena, 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 como yo volé Ayer me llevaron preso señorita por usted Buena, 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 como yo volé Y la mamá por ahí anda Pero no, sirve que sale esta A mí me llaman el pato patito porque vivo en la laguna patito Y a mí me llaman el pato patito que vivo en la laguna patito Luego que me ven venir patito y ahí viene el pato sin plumas patito Luego que me ven venir patito y ahí viene el pato sin plumas patito Las materias y las patas patito se parecen a la laguna patita La señora Gela Ya me voy a los capires, asustador me acoboca No me importa que me mire, no se me pegue en la boca Yo soy de tierra caliente, de hermerito apaticada Quiero fertilizar riente los capires, ahí se dan La señora Gela La señora Gela